El sistema no es justo. Alguien tiene que resistir. Si tengo suerte, la acción que estoy a punto de entender demostrará a los poderosos que hasta el más insignificante grano de arena tiene algún poder. Para destruirlos. Sí, es Pablo Hasel. A lo temprano venceremos. Nos levantamos pa' que el pueblo se levante por justicia como nazis apuñalaos por inmigrantes. Sí, ya nada será como antes. Más complicado, pero más digno vale. Cada día cuesta más no estallar. No da su merecido a cada concejal, agota la impunidad. No pidas que enemigo respetes. Hay que echar huevos como mineros lanzando cohetes. Podemos en la izquierda que quiere el capital. Los puestos políticos quienes les hacen temblar. Hasta los cojones de tanto vende humo. Que por la lucha jamás ha jugado culo. Vividores dando lecciones de cómo luchar mientras nos persigue la policía nacional. Si no muero por una sobredosis de asco, daré la vida contra el imperialismo como Castro. Sueno como el accidente de Caromero. El abuelo me dijo cómo ocupara de ganar dinero. Pero no quise ser un zombie como él. Y me dejo la piel porque disfraces gemo. Raperos mienten más que mítics del PSOE. Por esos terrables jode, humilla su pose. No señora, no somos unos bestias. Luchamos por su versión, disculpe las molestias. Terrorista en la burguesía, al gobierno. Empujando millones de familias al infierno. Ante esta pesadilla apenas duermo. Ante seré como chapote con un cordero tierno. Dejaré esto cuando mafiosas como Cifuentes pican piedra todo el día hasta que revienten. Cuando contraopresores grabo. Siento lo que al ver al nazista amanecer dorado. Tiroteados. Como respuesta. El rap antifascista, tu rap, lo que apesta. Vete con el chojín a votar a socialdemócratas. Yo estoy con los que sus sedes atacan. Radicales y orgullosos, no hay otra salida. Aunque igual por ello la paz, manos asesina. No temen votos, temen al pueblo armado. Haciendo la devolución que tanto necesitamos. Hasta que Botín llore sangre. No solo con canciones atacaré. Hasta que extingamos la falange. Resistencia, no hay otro plan B. Hasta que el príncipe baja la mina. A diario nos voy a combatir. Venceremos, la historia no termina. Resistencia, de aquí al fin. Resistencia, de aquí al fin. Como Roque Dalton, en nombre de quienes, lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua. Persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión y muerte. Yo acuso la propiedad privada de privarnos de todo. Es de ello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico. Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo, nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Gracias. Gracias.